Buenos días desde el Senado de la República y este grupo parlamentario del PRD le da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Popular de La Chortalpa de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Bienvenidos jóvenes, hombres y mujeres y bienvenido maestro, que bueno que ustedes se estén preocupando por guiar a estos muchachos a que sean mejores ciudadanos y que conozcan sus instituciones como el Senado de la República y vamos a darle el uso de la palabra, bueno nos acompañan hoy el coordinador Miguel Ángel Mancera y nuestro senador por Michoacán, Antonio García Conejo. Vamos a darle la palabra a nuestro senador Conejo, un breve mensaje de Michoacán. Muchas gracias, muy buenos días. Qué gusto saludarlos del Senado de la República, queridas amigas y amigos, muy contento de estar con mi compañero Miguel Ángel Mancera, con Juan Manuel Fósil y por supuesto recibir a este grupo de jóvenes que vienen del estado de Tabasco. Me da mucho gusto poder tener esa oportunidad de saludarlos y la verdad es muy importante que las y los jóvenes que se están preparando, sobre todo en Ciencias Políticas, pues no pueden perderse de venir a visitar pues el Congreso de la Unión. Ustedes saben que tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y bueno pues solamente decir que es un honor estar aquí con ellos y un fuerte abrazo para todas y todos los que nos ven a través de la red. Ahora le damos el uso de la palabra a nuestro Conejo, Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, saludarlas, saludarlos y precisamente hoy nos encontramos con este grupo de hombres y mujeres que representan a la juventud y que están muy interesados en lo que sucede, en la vida diaria de México. Aquí en el Senado de la República, una iniciativa de nuestro compañero Fósil de invitar a la juventud de Tabasco y por supuesto le agradecemos al profesor que viene encabezando a este grupo, para todos los papás y las mamás que nos están viendo, aquí están sus hijos y las hijas, están bien cuidados, se están portando muy bien y están aprendiendo mucho de sus carreras. Como ya dijo el senador Fósil, todavía tienen aquí una mesa de trabajo en donde va a haber intercambio, preguntas y respuestas. Nos da mucho gusto que nos visiten así, permanentemente, que vengan a las escuelas, que vengan a las universidades y que conozcan lo que se está haciendo desde el Senado de la República. Hoy aquí con mis compañeros, con Juan Antonio García Conejo, con el Senado Fósil, estamos dándoles este mensaje y diciéndoles síganos porque seguimos con estos trabajos, permanentemente. Estamos siempre ocupados y por supuesto pensando en toda la gente de México, hoy especialmente con Tabasco. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Si alguna de las jovencitas, jóvenes quisiera alguna, decir algunas palabras, con mucho gusto y para esta es la oportunidad. Muchas gracias por tomar en cuenta la juventud. Es altamente necesario preocuparse por los jóvenes. Venimos de una parte donde la educación es lo más importante. Entonces, es una felicidad, es un orgullo, los personajes como ustedes nos reciban hoy, que tengan el tiempo para dedicarse, establecer sus puntos de vista para hombres y mujeres. Entonces, qué orgullo que el PRD se preocupe por los jóvenes, los apoye, se tomen la molestia de dirigirnos un tiempo y extenderle las gratitudes que ustedes se merecen. Sigan así, cuando los jóvenes le toquen las puertas, no las cierren, abran, porque créanme que los jóvenes somos el futuro. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.